¿Qué pasa con la cañada? Estuvieron que se iban a jodar sacándolos de la cañada. Mira cómo este hoyo ha tenido problemas con todo lo que ha pasado en esto. Nosotros esperamos que las autoridades, que les pertenece esto, que por favor vengan en auxilio de todas estas personas. Que tenemos problemas en esta comunidad. Aquí no hay colchones, aquí está todo, todo la cosa de la familia, todo está dañado. Queremos ver la cara de las personas que vengan aquí. Traigan colchones y traigan sábanas que tengo todo sucio y mojado ahí, dañado. Las niñas tienen que estar sacando de cada casa, la tierra, el lodo y el agua. ¿Tú entres adentro? No hemos llamado a todas las autoridades. Ellos nos han dicho que van a llegar aquí y nos han contestado. Estamos en espera de ellos porque sin ellos nosotros no somos nadie. Nosotros acabamos los canales, pero ellos son los que tienen que venir a solucionar los problemas de la comunidad. O por lo menos ayudarnos, a darnos auxilio sobre todo este desastre que hay aquí. Porque si lo dejamos así hoy, una lloviznita más. Al propósito con el proyecto que tienen, informarles a las autoridades que si ellos prefieren cerrar la cañada tal cual como está, van a hacer nada, una inversión más. Así que por favor, que piensen y vengan a supervisar el terreno antes de encacharla y cerrarla, porque si no se lo van a desborrotar de nuevo a las personas que viven aquí abajo. Bueno, vamos a ver con el video. Y ahora, vamos a ver con la casa de rombada. Siguiendo el suelo, estoy en cama, se me mejean muy grates, todo. Mi cama, mía, se me mejean. Un chumba de agua en mi cama. Miren el piso, se me rompió la planta alizada. la casa me se rompió todo como en la cama de los niños se fue la ropa también el baño se cayó en el suelo y en el suelo el baño no tengo cama de los niños ni cama para yo dormir se me fue el tanque desde el cocinante la puerta me cayó la ropa la ropa